¿Estás listo? Sí Perfecto ¡Acción! ¿Sos? No, me hago. ¿Qué averiguaste? ¿Radiopasillo? Pará, pará, pará. Estaba el secretario del juez por estas salas del palacio arriba, desesperado, buscando un baño. Le ofrecí que podía usar el nuestro. En el camino aproveché y le fui sacando información. Perdiste, Gloria. Volvete. Me van a matar. Mire, gringo, si usted se pelea, le van a aumentar la pena. Dígame, ¿le están pegando? Le están dando por todos lados. ¿Quiere que pidamos aislamiento, gringo? Te aíslan. Y se olvidan la puerta abierta. Están dando por todos lados. ¿Entendés? Golpe, gringo. Terminó, doctor. Bueno, bueno, bueno. Perdón, perdón, perdón. ¿Alguien vio a una hermosa hija mía que está festejando sus 15 años hoy? Ay, papá, viniste. Ay, papá, viniste. No voy a venir, hija, por favor. Mirá lo que sos. Vos sos una reina. No pareces hija mía, mirá lo que sos, por Dios. Está divina. Vos estás muy, muy linda. ¿En serio? Sí. ¿Este botón asesino un poco peligroso o va bien? Tenía divino igual. Ok, ok. ¿Practicaste el vals? ¿Para qué practicar? Estás loca, ¿no? Vamos a hacer un papelón, papá, si no practicaste. Qué papelón, no tengas miedo. Ailu. ¿Ailu? ¿Cuándo fue la última vez que me dijiste Ailu? Último día de clases, primaria. A partir de ahí me parecías demasiado adulta para decirte de esa manera. Me acuerdo de todo, también, de cómo bailar un vals. No puedo creer. Papá. Ay, qué lindo abrazo. Quiero hablar, culiada. Listo, querés hablar, habla. Te escucho. Te escucho, dale. Si hay algo importante te lo pido, por favor. Bueno, lo que estoy tratando de hacer, culiada. Pero no hablas. Uno anuncia cuando quieres. 10 segundos para decir 10. ¿Cómo? Necesito algún importante. 9. No vas a contar, culiada. 8, que sea importante. 7. No voy a hablar así. No es importante. 6. Bueno, que te quiero decir que no me voy de la empresa porque me lo estoy pidiendo la Percho. 4. No es importante. Me estoy yendo por una decisión mía. 3. 2. No sé cómo carajo hacer para seguir el lado tuyo, culiada. Eso es. Escuchame, te voy a hablar, voy a hacer un esfuerzo, te voy a imaginar rubia y condos apellidoso. Esto se aplica para esa gente que está ahorrando hace meses para venir un fin de semana a un spa. No para nosotros dos. Nicolás subiría a López de Uvil, Mara Bruneta, arrancamos de vuelta. Bienvenido. Nos va a abrir. ¿Vos estás preparado? Acúrate. Llévanos. Ay, pero más rápido, bebé, más rápido. No sé si tengo cambio. A ver, a ver, a ver. Bueno, toma, te dejo mi celu negro. Tomá, toma, toma. Que me haga viento en el pelo. Salte por pago. Gracias. No, no, no. Devuélvame mi pancito. Devuélvame mi pancito. Pero encima para que no hables, no para que comas. Ah, ok, mala mía, mala mía. ¿Qué está fallando? ¿Qué está fallando? Bueno, basta. O sea, de verdad. Aparte, ¿por qué yo, con lo canchero que soy, con la cara soñada que tengo, le toca hacer caso a estos dos intentos de Tony Soprano? Bueno, a ver, un motivo. Ay, no sé. A ver, déjame pensar cómo lo digo. Son... Son una terrible manga de pelotudos. Segundo. Esto es joda. Esto es un insulto. ¿Pero qué es esto? Una banda de locas, reprimidas, todas que se quieren comer entre ellas. Mirate. Yo confío en vos. Te espero. Créeme en vos. De verdad. Y ahora está gorda, se va a trabajar porque no es un aroste y necesita plata para comer, que bueno, no me falta, ¿no? Una vez que te saques esta mochila, salimos juntas, tu cara, mi carisma, Argentina adentro. Ok. Quiero... Ay, besito, tenso. Vas a poder. Gracias por ver el video.